La siguiente persona a la que le voy a poner con sus ideas, Juan José Munoz de Valencia, licenciado en Bellas Artes, a la institución de Cicletor, especialidad de pintura, filosofía, licenciado de la educación, funcionario de un cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y actualmente director, actualmente ya director, pero él me imagino que es un poco más, de la IES Antonio Domínguez, en Sevilla. Ha impartido numerosos cursos y pronunciado muchas conferencias sobre los blogs educativos, mantiene un blog que, bueno, yo lo he estado mirando estos días y me ha encantado, Perpestente 2H, es así, ¿no? Perpestente 2H, tenía la hora de preguntarte cómo se pronuncia, y igual es en las 3.000, así no es por el zona de las 3.000, y bueno, nos va a hablar de su experiencia y lo que me ha comentado nos va a plantear un montón de cuestiones, preguntas y sus relances. Este hecho de que hacemos un micrófono es que este es el único que está reprendiendo este para la gente que está fuera de la sala. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Paco, con el profesor, con el mundo que en su momento he hablado, o he tenido algún tipo de contacto para cometezar aquí hoy. El agradecimiento primero y después, pues en realidad 15 minutos, el otro día comentaba en la Facultad de Comunicación, estaba los nombranos que andan por aquí, en el que las de la torre, etc., que en la medida de 15 minutos, a mí todo lo que dura 15 minutos me pone nervioso, entonces, no sé si voy a terminarme de decir... Para mucho, mucho, ¿eh? Ya, claro, claro. No sé si voy a ser capaz de sugerir, en realidad, todo lo que se me ocurre con todo esto. Yo sí quería hacer un previo, y me alegro que José Luis me haya recordado del tema de los derechos, sí quiero hacer un previo, que quizás todo lo que voy a decir de previos va a hablar con lo que lo posterior, pero quería decirlo con total claridad, que es que si hay en la sala alguien de la Sociedad General de Autores, o de Santillana, yo no hablo. O ponemos una canción de Ramoncín, o cantamos todos los micanos y menos robados, o... En realidad... En realidad, si nos pusiéramos a analizar lo que acabo de decir, ya sería un mensaje dicho, ¿no?, de... más importante de lo que... o quizás lo más importante que quiero decir, intentaré volver a ello en breve, ¿no? También quería decir en este previo que, lógicamente, yo creo que lo bueno de este tipo de encuentros es que estemos en desacuerdo, a mí me da panico que lleguemos a eventos como este y estemos todos de acuerdo en todo. Entonces, por principio, yo estoy en desacuerdo, ya lo digo, con todo lo que se ha dicho, y con todo lo que se vaya a decir después, y con... estoy en contra de lo que estoy diciendo ahora mismo, porque, en el fondo, esa posibilidad de desacuerdo, creo que es lo que hizo que nacieran los blogs. Y yo siempre lo he tenido así, ¿no? No tiene sentido para estar de acuerdo... A todos nos habrá pasado leer algún blog de alguien, estar totalmente de acuerdo con lo que dice y no comentarle nada. Porque parece que quedamos hasta más sencillos, ¿verdad? Se comentan más... más prolíficamente y con mejores ideas en contra, ¿no?, muchas veces. Por eso digo que estoy en total desacuerdo con todo lo que se haya dicho, y así que lo demás está planteado. Ese desacuerdo, en el fondo, es el que genera conversación, que genera comentarios, que genera pensamiento. En general, mientras que, creo que, el estar todos de acuerdo es paralizante, de verdad, con lo podernos. En esa construcción, a mí me da pánico decir la palabra verdad, o verdades, pero bueno, no tengo nada de decirlo. Yo entiendo esto como una construcción colectiva, de verdades, provisionales, minúsculas, chiquititas, que nos pueden servir un tiempo, otro no, pero ya digo que me da auténtico pánico que lleguemos a conclusiones grandes aquí, todos de acuerdo en algo, porque el que no se nos olvide que más allá de esta sala hay muchísimo profesorado, que todo esto le importa tres leyes. En todos los sectores tenemos una inmensa mayoría de profesores que no saben lo que es un blog, y que el ordenador probablemente nos dice, que la sala de profesores para ver los viajes cuando llega el verano. Entonces, en ese sentido de relacionarnos, de construir verdades entre todos, sí me vamos a permitir, aunque quiera fatal esto de citar un libro, pero me parece que la frase es suficientemente significativa. Es un libro que se llama La revolución de las relaciones, que escribió Michael Slash en 2001, y dice una frase que me parece suficientemente importante como para repetirla aquí, la idea. Y es la siguiente, lo cito. Decir que Internet tiene que ver con la información es como decir que cocinar tiene que ver con la temperatura del horno. Es técnicamente exacto, pero fundamentalmente falso. El mayor impacto que ha tenido y tendrán estas tecnologías se ha producido en las relaciones entre las personas y en las organizaciones. Por tanto, en ese sentido de relación, entiendo yo esto que estamos haciendo aquí, en sí mismo lo que es un blog, a mí me da pánico el blog como digitalización de la información. La revolución francesa no es más revolución porque está en PDF, ni probablemente vaya a servir para mucho más que en un libro. El sentido relacional que puede permitir todo esto sí me parece mucho más importante, porque la alternativa es el silencio, el que no hablemos en ningún sentido, el que evitamos nada más, y a lo mejor a mí no me escucha, a lo mejor no lo sepa, pero que se produzcan seis vueltas, me parece muchísimo más importante. Lo contrario es la muerte de los blogs. Me hacía gracia cuando comentabas, es verdad que la administración me apoya y hay muchos cursos de blogs en los que el blog huele inmediatamente cuando termina el curso. si llegan a hacer el blog, porque no se haya levantado la persona nada más firmar en el C, en el cambio de C que todo el mundo se da. Esos blogs han muerto, yo de la muerte de los blogs ya me dio en la cabeza, supongo, para todos, de oír hablar y de, tanto se ha hablado de la muerte, de los blogs han muerto, no han muerto, ahora no sé si han resucitado, si aquí lo que estamos haciendo es bautosia, si esto es un CSI 2.0, a ver quién los ha matado. Mucho se ha hablado y yo creo que en realidad demasiado tiempo dos perdidos también hablando de eso. La muerte sí es sobre esos blogs, que por eso se certifican las horas correspondientes por parte de la administración. Por otro lado, enlazado en realidad con todo esto, pero ya digo así a modo de sugerencia, quiero manifestar, y creo que la de todos, o bueno, perdón, todos no, la de algunos, mi profunda indignación por lo que el otro día pudimos oír en el debate sobre el estado de Microsoft. Yo la política esquizofrénica, que me perdonemos, por parte de la administración, últimamente me desconcierto muchísimo, y quiero hacer también a Santillán desde aquí públicamente un reto, que es el siguiente, a ver si tiene narices de hacerlo, a ver si es capaz de hacer alguna editorial de estas, algún blog medianamente interesante, dicto, gratuito, libre, hay que dar a que lo haga, que lo entiendan. He estado viendo las fantásticas presentaciones que todas las he visto en la página, o alguna, lo que he podido aquí, en la página de CEPI, las fantásticas presentaciones maravillosas del trabajo que estáis haciendo, me quedo alucinado, uno tiene la sensación de que sabe cada vez menos de eso, y se está haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Pero sí quiero también, como sugerencia, plantear un periódico, que lo digo, en primera persona, que me da pánico cuando hablamos del blog. Yo creo que la buctoría, así con mayúsculas y en grande, es francamente un peligro el esto de los blogs. Probablemente podría matizarse muchísimo, si os parece, lo seguimos hablando, pero de alguna forma en que se empiecen a considerar demasiado importantes y tal, determinadas voces, a mí me da absoluto pánico, porque creo que ahí perdemos batallas y terminamos convirtiendo a algunos blogueros en una especie de iluminadores de no sé qué caminos, que en realidad son un camino individual que se construye, después si quieres, no queremos los problemas de acuerdo en que todos vamos a hacer un sitio, pero me da pánico que esto se vaya orientando por parte de determinados, ya digo, blogueros que, bueno, en el fondo manifiestan simplemente una opinión y no más. Yo a mí, los blogs no los tengo en portales institucionales, ni los pienso tener, porque lo que sea es lo que se va a hacer ahora. Lo de Elvia, me alegro que José Luis lo haya comentado, porque yo siento que se ha dado cuenta de que había que mejorarlo algo, porque yo sinceramente pensaba siempre que el día era una broma, que no le estaba gastando la administración. Bueno, lo van a mejorar y parece que en ese sentido espero que avancemos. Los dos blogs en realidad son complementarios, iguales en las 3.000 para el que no haya visto el blog que a día de hoy en realidad está muy volcado, son los propios alumnos los que ofrecen material hacen sus trabajos y en el fondo es un altavoz que ellos tienen. Está el blog y el mío el externecente de los H que por supuesto no pienso decir por qué se llama así, está en Google. Ahí en este, lo que en realidad intento hacer es un previo, algo que debemos hacer quizás previamente antes de tener un blog o que debe tener más importancia en realidad que el hecho mismo de tenerlo. De nada sirve un blog, de nada sirve de digitalizar la escuela y borrarnos de los ordenadores si no ha habido previamente un cambio de perspectiva, un cambio de planteamiento, una crisis pedagógica como lo queramos llamar. Mientras sigamos pensando que somos contenedores que colocamos a los chavales todas en nuestra sabiduría, esa que hemos estudiado en la universidad y simplemente lo que hacemos es repetirla, da igual que lo repitamos en internet, da igual que lo repitamos en un blog, ese no es el camino y yo creo que venimos reivindicando a los cuantos que en realidad lo que tenemos es que hacer los profesores menos y que me lo permitan conseguir también, tenemos que hacer menos y que los alumnos hagan más, creen que de eso se trata. El resto en realidad creo que sirve para todo, lo voy a contarle a un niño, Platón, que a través de un ordenador si en realidad soy yo exclusivamente en el emisor y él no hace nada, bueno, he digitalizado, pero en realidad creo que me he perdido la filosofía importante que puede tener todo hecho. A mí digo en este efervescente 2H lo que intento hacer es lo que últimamente sobre todo es una crítica despiadada al profesorado, en general soy profesor por supuesto, pero a mí mismo contando, creo que mientras no reconozcamos que somos los culpables o mayúsculas en primera persona de esta gran apocalipsis que estamos viviendo de sensación de fracaso colectivo, cuando informe que nos puede ir al nuestro, mientras no reconozcamos que de verdad somos nosotros los máximos responsables de eso que está sucediendo en la escuela, vamos a perder un tiempo infinito. Podemos decir que la culpa es de los políticos, de la administración, de la playstation, de la tele, de lo que queramos, pero eso es también paralizante. Sin embargo, desde el momento que asumimos que somos los culpables también podemos asumir que somos los que tenemos la solución en la mano. El cambio legal en realidad creo que tiene poca trascendencia. Todos somos conscientes de que leyes educativas en España prácticamente no se han cumplido ninguna. Se aprueban pero después en cierta línea se cumplen pero en otras se sigue haciendo la Lóxelo jamás llegó. La Lóxelo se cumplió porque hubo un clarísimo boicot por parte de nuestra. Ya digo que en ese FPC de 2HA o algo así como una especie de... petición de responsabilidad colectiva aquí en primera persona sobre todo de esto que estamos haciendo. Yo me atengo con los blogs y voy terminando una relación en realidad contradictoria de amor y odio y hay veces que me dan unas ganas furiundas de eliminar todo lo que he puesto y quitar el blog y hay veces que sin embargo me gusta seguir no sé si como todos pero desde luego yo no puedo vivirlo como un ferviente partidario absoluto y estar totalmente convencido de que toda mi vida es un proceso de formación que es importantísimo en ese sentido que me parece que se ha dicho en el comentario no he tenido la oportunidad de oírlo es un desnudo público si se quiere y un proceso de formación un diálogo con la trascendencia que cada uno le quiera dar pero tampoco creo que debemos pasarlo en ese sentido y aunque quizás en este tipo de eventos esté mal decirlo decía que las teams no siguen para nada sin ese replanteamiento previo y sin ese cambio metomológico radical esto no significa quitarle a la administración por supuesto la responsabilidad en lo que tiene que hacer si la tiene yo tengo últimamente una sensación de extrañeza absoluta supongo mucho con lo que está sucediendo por parte de la administración con políticas que me parecen realmente esquizofrénicas se aprueba una cosa y la contraria a la vez yo no entiendo cómo se puede hacer compatible un programa y la actividad lindo de texto para todo el mundo sin inscribir a la recta en Andalucía y adiborrar a los institutos de ordenadores todo a la vez falta me parece claramente por parte de la consejería una dirección general pedagógica te digo yo que la pedagogía ya que estamos hablando de educación algo que tiene que ver en todo esto pero al parecer yo creo que realmente entre el Estado y la consejería no sé cómo se puede hacer compatible la apuesta por ejemplo con Guadalini y este es el último invento de los ordenadores portátiles para los alumnos de privaria con Windows estamos jugando a que que lo aclaren simplemente es lo que yo les pediría vamos a Windows vamos a todos pero que manifiesten una intención hacia un sitio concreto me da la sensación de que quieren contentar a todo el mundo y terminan no contentando a nadie por eso digo que quizás una dirección de gran pedagógica hacia dónde vamos la agradeceríamos todos de todas formas ya decía que los blogs que mantengo están fuera de portales institucionales van a seguir fuera de portales institucionales porque en determinada ocasión sucedió y algunos de los que están aquí conocen las historias que al igual es en las 3.000 cuando protestamos muchísimo por el cierre de los chilleratos en su momento en el instituto y tal pues menos mal que no estamos en un portal institucional porque nos puede llevar muy seriamente a lo de y si llega a estar en un portal institucional en ese blog ahí ya hubieran cerrado así que como no me fío prefiero mantener libertad en otras plataformas nada más se quedan muchas sugerencias no me quiero alargar ya he visto que me he pasado de tiempo y bueno seguimos adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias eso es que estáis de acuerdo o que se acuerda no me ha quedado claro un poco sí 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 yo solamente a mi pregunta es si los biengan a dos institutos a play a órganos en la ¿qué impide que formate a un se Quiero decir, lo pregunto es el de mi más absoluto desconocimiento. Hay algo que impida coger un ordenador de protección con tinta negra, pero en este caso, si llegara a un ordenador de protección, ¿qué impide que formate? Bueno, yo no me siento acudido personalmente, pero entiendo que hay alguna cosa confusa y como dijo la información, pues la quiero compartir. Yo creo que no hay una dirección general pedagógica en la Consejería de Educación formalmente, sino que la pedagógica está transversalizada en toda la Consejería de Educación. Allí todo lo que se hace, se hace pensando en lo que se va a hacer en el aula. Y las personas que allí estamos, precisamente, las direcciones, la consejería tienen, en general, no la consejería, toda la Junta de Educación, las direcciones tienen personal técnico que son de la Administración, pertenecen al cuerpo de la Administración. Y la Consejería de Educación tiene muchísimas personas que son docentes y que son, como digo yo, yo hace unos meses estaba en mi centro dando clases, ejerciendo la dirección, o como orientador que soy, o como orientador que soy, hace unos años de maestro, y dentro de todo un poco de tiempo, como bien, ahí está. Y, ¿qué aportamos allí? La experiencia y vuestra dominión, y compañeros como lo vimos, todos allí, en esta dirección general y en todas. Y vamos, pues, con la, igual que vosotros, vais trabajando con los alumnos. A mí, cuando se dice, no me fío, pues bueno, cada cual es libre de fiarse, ¿no? Pero yo tengo que entender que vosotros no os fiáis de los alumnos o del trato que tenéis cuando habláis conmigo o con cualquiera. Yo no puedo ir pensando de la gente, de nadie, que no me puedo fiar de alguien que está hablando conmigo. Entonces, yo entiendo que el trato no es fío. Y entiendo por qué no se fía de la Administración. Otra cosa es que da problema, que yo como usuario también padezco esos problemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que el martillo es muy útil, pero depende para lo que se usa. Para sacar mi clavo, no. Y el log es muy útil, pero depende para lo que se usa. Pero sí tiene un potencial importante, entendemos ahí, para transformar la práctica, el acceso al pensamiento, la configuración del conocimiento. En ese sentido, se apoyan, se apoyan los dos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, o lo ha dicho el compañero, de culpable. Yo creo que no se trata de buscar culpables. El profesor Bravo, yo creo que no es culpable en el sentido de culpabilidad. Yo como profesor no me siento culpable. Yo soy fruto de mi circunstancia y todo eso. Y entonces, sí tengo parte de responsabilidad. Eso sí, como profesor. Lo mismo que la Administración tiene, parades de responsabilidad. Pero a andar de culpables, que somos unos buenos, otros malos, ahí, ahí, es verdad que cada uno tiene sus actitudes, pero yo creo que no es la forma de analizar. Hay que analizar la realidad del sistema educativo, entiendo, con seriedad, con rigor, y cada uno asumir su responsabilidad. El profesorado, nosotros, como profesores de a pie, tenemos la nuestra, sin duda. Y que hay que cambiar, pues, indudablemente, que la Administración también tendrá cosas que analizar y cambiar. Pero creo que es débil, la actitud más debe de ir por ahí, que por culpabilizar a uno y a otro no ser culpable, ¿no? Porque cuando hay culpable hay alguien que no lo es. O todos somos culpables, entonces, ¿para qué? Vamos, esto ya es la demás, que los mismos tenemos que nadie ganar. Bueno, pues, entonces, me parece que no es bueno nada. Sí, ¿no? Los ordenadores, la Junta de Andalucía apostó y sigue apostando por el software libre. No voy a abundar aquí en las ventajas de una opción política que yo comparto, porque estoy en contra del software propietario, o sea, que está favorito que lo utilice y ya está. Pero los ordenadores que van a los centros TIC, y ahora en la generalización de las TIC que se está empezando a realizar, van a ordenadores con Guadalini. Y está prohibido por ahí ponerle Windows. O sea, que lo que quiera hacer, lo haga, pero está prohibido por ahí. Y frente a la otra opción. Y...